¿Dónde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor adorando las arenas? ¿Dónde el aire es limpio bajo las suaves luces de las estrellas? ¿Dónde el fuego se hace amor, el río sablador y el monte selva? Hoy encontré un lugar para los dos en nuestra nueva tierra ¡América! ¡América! Todo un universo jardín en las fuerzas de América ¡América! 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 Y cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder Y escucho el viento que me trae con su canción Una queja de amor como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor En las traderas, danza de rebaipa El pueblo que aún no ha roto sus cadenas ¡América! 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 ¡América!